Todos los chiquitos, hermanos, amos de rosa Todos como mi palita, cuando te vas por mí No te vayas, no te vayas A mí te gusta, siempre está, cada mañana es por el otro Tu ventana y yo me sabes que digas que me dijeron Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, como te quiero yo Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, como te quiero yo Ángame a su parte, ángame a su parte 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 Ángame a su parte, como te quiero yo Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, como te quiero yo Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, ángame a su parte Ángame a su parte, como te quiero yo Ángame a su parte, ángame a su parte Como te quiero yo